capítulo 19 especulo bueno no importa muy buenas a todos como están bueno vamos a ver las imágenes de queen está ahí hablando por teléfono con una y tiene una chica la que no le hizo caso y ya vaya vaya eso nos ayuda un montón a entender qué está sucediendo aquí damas y caballeros niños y niñas adelante pasen y vean acérquense no darán crédito bienvenido al espectáculo más maravilloso de la tierra la sorprendente casa de los espejos no es broma una puta habitación llena de espejos espejo refleja la verdad el umbral entre la mente consciente e inconsciente la necesidad del ser humano de conciliar la conciencia propia y la auto decepción ver si nuestros secretos amorales pueden sumergir desde los más profundos hacia la astra hacia nuestra moralidad o quizás sólo sea una manera de buscar una garantía de nuestra continuidad y existencia a rayos ok y ahora que no me digas que vamos a tener que cruzar un laberinto de espejos y mira quién ha vuelto entre los muertos señor oscar el gato no manches a poco si el gato volvió pero parece estar súper asustado como si se acaba de ver un fantasma o algo así quizás lo ha visto qué sucede señor gato loco qué te ha mordido la lengua el gato cómo le llamas eso gatibalismo existe me iría pero no puedo lo siento ten cuidado debe haber visto algo ok vamos a ver tal vez sólo se asustó con su propio reflejo posiblemente está muy feo y se espantó tienes razón eso le sucede a los gatos no y a los humanos también lo dejaré aquí antes de entrar al laberinto porque tengo la sensación de que esto será toda una aventura y esta vez prefiero hacerlo solo ah y esta vez prefiero hacerlo solo ¿estás seguro? ¿qué puedes ver? realmente no lo sé nunca he estado en un espejo en una ¿cómo se llama? en un cuarto de espejos pero sí he visto videos y yo creo que lo más lógico es irse arrastrando y ver el suelo porque ahí se nota si hay espejo o no ¿cuándo he tenido yo algo claro respecto a este lugar? especialmente cuando misteriosamente llego a estos escenarios extraños y se espera que resuelva un acertijo después de un enigma siempre dispuesto a continuar esta locura sin saber si es para salvar mi vida o para mantener a alguien entretenido mientras me mira sufrir y cuestionarme todo uy tranquilo Queen tranquilo tranquilo pues si ¿no? rompelos todos rompelos cristales vamos rompelos rompelos ah no es cierto ¿cómo crees? ¿ves una salida? o un confuso laberinto de espejos o un confuso laberinto de espejos imagínate romper todos no trae zapatos no tiene nada o sea no tiene nada para romper algo para romperlos es un rompecabezas de espejos laberíntico no puedo salvar cuántos no puedo calcular cuántos hay están alineados en varias filas creo que ya estoy confundido no puedo imaginarme el alcance de todo esto ¿qué diablos es esto? bueno ya teníamos evidencia que quien sea quien posea este lugar tiene un sentido de la estética muy particular desde una oficina vintage a un interiosísimo de carnaval aunque aparentemente no hay presupuesto para una cocina y un inodoro como Dios manda la gente tiene sus prioridades equivocadas hoy en día nadie sabe ya lo que es más importante bueno si bien es cierto que siempre puedes alimentarte alimentar tu ego masivo con una habitación llena de espejos inspecciona los espejos vete ¿a dónde se va a ir? loco inspecciona los espejos tal vez hay algo escondido en ellos sigo recorrando estas frases de una película antigua los espejos son las puertas por las cuales la muerte viene y se va tranquilo no vas a morir mírate en un espejo toda la vida y verás la muerte trabajando todo lo que ves es mi reflejo veamos qué podemos encontrar aquí ok va a entrar creo que laberinto de espejos que paseo luciérnaga y el gato se vuelve todo loquillo ok tengo una brújula y un espejo y un espejo sí un espejo enfrente y luego y luego qué puedo mirar izquierda derecha y aparecen flechas ok yo creo que voy a tener que hacer esto en cámara rápida para que no sea tan tedioso porque no sé cuánto tarda esto yo creo que nada más son tres espejos y ya pero vamos a ver bueno al final me harté y volví aquí a lo que se puede decir que es el principio creo que sí es el principio ¿no? espérate no no tengo ni idea cómo continuar yo creo que ok la brújula ayuda para saber en qué posición te encuentras por ejemplo aquí yo me voy y vengo de atrás este es el espejo de adelante este es el espejo de adelante entro este es el espejo de adelante el de la derecha el de mi izquierda y el de atrás este es el de la derecha voy ok ok como para no complicarme hice un mapita aquí en una hoja aquí se escucha aquí se escucha la hoja para no para saber por dónde voy porque esto está bien bien confuso yo creo que iba a ser creí que iba a ser más sencillo pero al final no a veces me equivoco bueno no te equivocas sino que al principio solo hay un camino que seguir pero después aparecen dos caminos por los cuales puedes ir y si te equivocas podrías seguir y seguir y seguir hasta que no encuentres salidas hasta que no encuentres salidas y esté bloqueado todo tendrás que regresar por el mismo camino exacto y regresar en la desviación donde encontraste dos caminos o sea está súper mega confuso esto no complicado sino confuso realmente la brújula te ayuda demasiado para saber en qué orientación estás y pues gracias a este mapita que estoy haciendo lo pude lograr porque está medio raro yo creo que iban a ser tres movimientos como los demás rompecabezas y no van demasiados movimientos que no 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 son demasiados y aquí no hay salida aquí sí no aquí ya no hay salida de regreso de regreso de regreso no puede ser está más complicado de lo que pensaba lo peor es que siempre es lo mismo en el sentido de que pues espejos y espejos y espejos espejito ¿dónde estás? ah no esa es estrellita ¿verdad? estrellita ¿dónde estás? vamos por favor la salida allá ahorita estoy orientado hacia la derecha esta es la esta es la derecha de la derecha de la derecha bueno yo me entiendo yo me entiendo que estoy haciendo así uy 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 arriba arriba miren arriba arriba hay cuatro bolitas y una como que encendida y aquí no aquí sí aquí no ok yo creo que eso me indica que estoy más cerca de la salida dice que es derecho aquí ya no están las bolitas de arriba ah rayos a ver ah no puede ser uy no tengo ni la menor idea ya voy a seguirle a ver si lo logro heart heart eso entendí que es que es ál Amén. No, pues no. Sigo aquí y no encuentro, pues, nada de salidas. Y los tres puntitos de arriba que aparecieron, ya no aparecen. ¡Los odio! Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, olvídenlo. ¡Sí! ¿Qué? ¡Ya! ¿La salida? Sí, ahí está la salida. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Salida, salida, salida! ¡Ya te tengo salida! ¡Vamos! ¡No puede ser que me perdí! ¡No puede ser! ¡Ya tenía la salida aquí! ¡La tenía aquí, al lado, aquí! ¡La podía ver en un espejo! ¡Maldita confusión! ¡Ah, ¿dónde estás? ¡Ya estabas aquí! ¡Ya te podía haber visto! ¡Ya te había visto! ¡Ya te había visto! ¡Vamos! ¡Rayos, me perrí, me perrilla, me perrilla, me confundí totalmente! ¡Ahí está otra vez, ahí está otra vez! ¡Sí! ¿Aquí? ¿Será el final? ¿O será una trampa? ¡Ahí está otra vez! ¡A ver! ¡Pero de aquí vengo, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Uno ya! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Se logró, se logró! ¡Por fin salimos, Queen! ¡Va, esto fue una tortura tremenda, eh! ¡Tremenda! ¡Los frontcabezas aquí son... ¡No puede ser! ¡No me la creo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tachón! ¡He podido atravesar el laberinto y he terminado! ¡Yo te ayudé, eh! ¿En algún tipo de vestidor? Eso explica los espejos, entonces. ¡La modestia no existe! ¡Compatriota! Uno de los lados del armario está vacío y el otro tiene ropa distribuida en estanterías. Y hay una puerta al final. Habitaciones y puertas y habitaciones y puertas. Quizás esta casa es un laberinto en sí mismo. O sea, seguro ya ve a la puerta, ve a por la puerta. ¡Buena suerte! Enarnia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se enojó! ¡Ah, somos conocidos! Y el nivel de confianza está en lo más alto. Espero que haya un majestuoso león esperándome y no una bruja loca. Este viaje está más oscuro por minutos. Se vuelve más oscuro por minutos. Me sigo preguntando cómo alguien podría ser capaz de configurar estas situaciones retorcidas. Con objetivos tampoco claros. Siento que estoy en medio de una cacería para pacientes mentales. Pero allá voy. Nos vemos en el otro lado. ¡Uy! Ok, yo creo que aquí va a acabar el capítulo. Si es así de obvio que es esto como siempre. Aquí tendría que... Ok, ¿qué pasó, Quinn? Mira la cara de Quinn como si... Viera algo así mega sorprendido está. Quinn. ¡Oh, rayos! Hasta aquí acaba el capítulo de hoy. ¿Has visto algo? Tiene miedo. Ok, 74% de los usuarios, incluido yo, escogí eso. Seamos sinceros. Los perros ladran inexplicadamente por cualquier cosa y los gatos se quedan embalsamados mirando el vacío solo para hacerte enloquecer. Bueno, es normalmente cierto. Nos vemos en la próxima, señor Quinn. Gracias por todo. Bye. Sean felices. Gracias. Recuerden suscribirse. Darle like, compartir y les dejo unos videos por si los quieren ver.